Bueno, soy Julieta Vícera, soy oriunda de Piquichín, me casé con Fabricio Roata, me vine a vivir acá a Santa Rosa, tenemos una bebé hermosa, dicho sea de paso, Ernestina, tiene dos añitos y medio y bueno, trabajo en una óptica. Y el año pasado justo se dio toda la coincidencia con lo del cáncer de mama en octubre. Yo tengo mi hermana que tiene 34 años, que ella tuvo cáncer de mama hace 3 años. También se lo detectaron joven. Entonces, porque era la fecha, empecé a hacerme el control nomás en mi casa, a palparme. Yo justo le había estado dejando de dar la teta a Ernestina y bueno, me encontré, me toqué una pelota, pero esa pelotita ya era como muy grande. Me hice controlar, era como que recién estaba dejando de dar la teta también, entonces parecía como que hubiese empezado a ser un tipo de displasia. Pero bueno, esa displasia al mes no se había ido y al mes me toqué sin querer abajo de la axila también unos ganglios y bueno, ya ahí eso fue como más alarmante, entonces volvimos a hacer ecografía y ya partimos directamente para Córdoba para poder hacer más estudios. O sea, esto fue, vos te detectaste, digamos... Yo sola, sí, yo me toqué, siendo grande ya me lo toqué también al... Que más o menos, porque nosotros por ahí decimos grande, ¿qué tamaño tendría? Y en lo que era, cuando me hicieron a mí la resonancia, salía que era de 5 centímetros más o menos el tamaño que tenía. Era grande, sí. Nada más que bueno, obviamente al palpar vos no tocas los 5 centímetros. Vos si te tocas una pelotita, a vos te va a parecer que va a ser súper grande. Pero bueno, a mí se me sobresalía también un poco del pecho. Y bueno, ahí cuando fui a Córdoba ya me pidieron hacer todos los exámenes. Me hicieron nuevamente una ecografía, me hicieron mamografía y bueno, ya con eso ya se había detectado, ya se sabía qué era. Y bueno, después te piden obviamente todo un montón de estudios más, que es la biopsia, para saber qué tipo y qué grado de tumor es. ¿Cuándo empezaste con todos estos tratamientos y todo esto? Lo mío fue súper rápido, también tuve mucha suerte. Porque yo me lo toqué en octubre, te miento la fecha, ¿no? En octubre directamente, después noviembre me terminé de confirmar. Y el 3 de diciembre yo empecé a hacerme todos los estudios. Claro, o sea, fueron... Todo muy rápido. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuál fue? Porque digo, muchas veces a las mujeres nos ha pasado de tener, porque puede ser muscular, por la fecha del ciclo menstrual, por un montón de razones. Siempre solemos tener alguna pelotita, siempre sabemos tocarnos algo que, bueno, generalmente tiene que desaparecer, ¿no? Sí. ¿Pero cuál fue esa primera sensación que vos tuviste cuando palpaste y te sentiste esta bolita de más o menos de 5 centímetros? Yo en realidad nunca le tuve miedo tampoco. Porque yo pensé que era... Porque Ernestina también para dormirse, viste, ella mete la mano, te toca, te pellizca. Y yo siempre pensé que era eso. Pensé que ella me había pellizcado, se me había inflamado un poco y nada más. O sea, no creí nunca que fuéramos a terminar en esto. Y menos, obviamente, sabiendo de que mi hermana había tenido, dijimos, bueno, ¿cómo iba a tener mi hermana y después iba a seguir yo con lo mismo? Claro. Pero, pero digamos, no, no, nunca, digamos, pensé que directamente que podía ser malo. El shock creo que a todos les puede llegar a pasar. O sea, fue... Ni siquiera terminó de decírmelo, de confirmármelo al médico. Y bueno, fue llorar, que es lo primero, obviamente, que uno puede llegar a hacer. Y lloré todo ese día. Y después el otro día ya me levanté y bueno. Lo más duro, digamos, fue también cuando empecé lo de la quimioterapia, que se me empezó a caer el pelo. Y primero me corté el pelo carré para que no me diera tanto peso. Encima yo soy de tener mucho pelo. Y después lo otro fue como ya se me caía demasiado y era ir caminando y ir dejando pelos por todos lados. O sea, no era cómodo ni para mí ni para el que me pasaba por el lado. Me fui y me lo, me pasé la maquinita, digamos, fui a la peluquería para que me la pasara. Y fui con ella y cuando terminé, la miré y le digo, ¿te gusta la mamá? Sí, linda mamá, linda. Ya está, fue. Eso fue la gota que necesitaba. O sea, ya dije, bueno, esto es para adelante nomás. Yo creo que lo viví, que no me sentí tan mal con la esquimia. Pero bueno, los otros que me veían mal, dicen que me sentía mal realmente. Sí, porque yo los días que estaba mal tirada en la cama, era como que, bueno, ese día estaba muerto, digamos. O sea, no lo contaba yo ese día. Pero el que me veía mal, lo notaba y lo sentía. Bueno, ¿y ahora qué te queda? Y ahora estoy empezando todo lo que es rayos, radioterapia, que es un mes y medio, que son todos los días para viajar a Córdoba. Yo después de las quimios tuve la operación, que ahí me hizo, tuvo que hacerse una mastectomía y, bueno, se sacó todo. Se sacó parte de lo que es el músculo, se tuvo que sacar pezón también por las dudas que estuviera todo comprometido. Y, bueno, se sacó, obviamente, la mamá. ¿Y cómo volviste a eso? Bien. Yo, qué sé yo, yo pensé de que me iba a pasar, viste, como ves en las novelas, de que se miran al espejo y que te querés morir. Bueno, no. No sé cómo explicarlo. Pero yo, la verdad, que lo sentí normal. Lo vivo normal, o sea... Como una alivio. Sí, sí. En mi caso, yo tomé la decisión también de sacarme la otra mamá. Sí, pero bueno, no es necesario, obviamente. No es que el médico te dice sí o sí, sácatela. Yo decidí por una cuestión mía nomás, de cómo había tenido mi hermana también que había tenido y dije, bueno. Y, aparte, a mí lo que me pasó, digamos, con la otra, para operarme la otra era... Yo la tengo Ernestina muy chiquita. Mi deseo es tener otro bebé. Obviamente no dejarla ella sola. Y, bueno, me frenaba un poco eso de que a mí me gustó darle la teta a ella. Entonces, si bien, bueno, obviamente que con una ya no había opción, había que sacarla. Bueno, era la otra qué hacer con la otra mamá. Y en realidad es una decisión muy personal. Porque vos le decís, a lo mejor le preguntaba a Fabricio y él me decía, es que es lo que vos sientas. Porque yo soy la que pone el cuerpo y yo soy la que la va a pasar. Ese es el tema. Pero, bueno, fue una decisión dura. Me costó tomarla también porque, bueno, como te digo, o sea, mi idea era tener otro bebé y haberle dado la teta. Pero, bueno, obviamente que si pienso en tener otro bebé, tengo que estar bien. Y, bueno, igual yo me operaba un 8 y el día 7 le avisé al médico que me quería operar la otra. Me dice, pero, ¿cómo? Díselo. No se puede de un día para el otro. Y en mi casa, obviamente que es un golpe muy duro para una madre que le digan, tu hija tiene cáncer. Que tu mamá diga, bueno, mi hija ahora. Y ahora, dos años, tres años después, a la otra. Y, bueno, sí, mi mamá sí estuvo muy mal. Pero, bueno, también, o sea, lo vivimos, qué sé yo, son cosas que te tocan y que las tenés que vivir y pasar. Por algo será también todo. Yo nunca me puse a detener, no me detuve nunca a pensar por qué a mí me habrá tocado o no. No, pobre, tiene el cielo ganado. Es un genio, sí, es un genio. Sí, las estuvo en todas, pobre. Pobre, pobre. Me acompañó en todas, fue a cada una de las quimio, estuvo. Y, bueno, hacer la comida, poner la ropa a lavar, acomodar, hacerme el puré, el bife cuando estaba mal. Y, bueno, estuvo, está siempre. Y después, bueno, también fue muy duro el tema de la operación, que no podía hacer nada de esfuerzo. No podía levantar los brazos, no podía separarlos a los brazos del cuerpo. Y también, imagínate con Ernestina chiquita, si era levantarle a Ernestina, levantarme a mí. Cambiarle a Ernestina, cambiarme a mí. ¿Qué le dirías a él? Nada, que es todo. Es todo. No sé. No, él es un sol. Es lo mejor que me puede haber tocado en la vida. O lo mejor que puedo haber elegido, no sé. Hubiese sido todo al revés. Entonces, si yo hubiese podido hacer la mitad de todas las cosas que él hizo. Porque, la verdad, que él se pasó. Él se pasó. Y se va a seguir pasando porque creo que está en su naturaleza también el ser así. Pero, no, no, no. El mensaje es, simplemente, es tocarse. Si no te sabes tocar, hay un montón de formas en las que en internet te enseñan a cómo tenés que poner el brazo, cómo tenés que hacer la palpación. Y, bueno, si no, vas al ginecólogo, le decís, necesito hacerme este control y hacerle. Tengas la edad que tengas. Tengas la edad que tengas porque nadie está exento. Es tener fe, primero, en principal, fe. Y después meterle, meterle pila porque no, no, no te morís de esto. No te morís. Entonces, tenés toda la vida para seguir luchando. Y sí, el tratamiento es largo, pero hay que darle para adelante. ¿Qué tenés para agradecer? ¿Y a quién? Y, bueno, primero a lo que es mi hija, mi marido, que la estuvieron. Y Ernestina, que fue un sol, que se portó tan bien, súper, porque tan chiquita y entendió siempre todo. De que no la podía alzar, de que la mamá se sentía mal, de que se tenía que portar bien. Todo, siempre se portó súper bien. Bueno, ellos son la luz de mis días ahora. Y después, bueno, mi mamá, mi papá, mis hermanos, o sea, estuvieron siempre todos. ¿Todos? Toda la familia. ¿A vos te agradeces? Y yo me agradezco por ser tan fuerte. No, no. ¿Y qué te decís hoy a vos? A un año de haber pasado todo eso. Uy, que las he pasado. Sí. No sé qué me digo. Que pensé que no, que cada uno se golpeó un dedo y decía, ay, ¿cuándo me va a dejar de doler? Pero creo que soy más fuerte de lo que creía. Eso creo. Que se puede. Todo se puede. Que se puede. Gracias por ver el video.